Vamos a empezar con una labor de investigación en la tundrita, en la tundra alba, ¿vale? Vamos a hacer labor de investigación, que nos vendrá bien a todos. Voy con este directamente, un Bermite, que nivel 34. Vamos a intentar capturarlo directamente, porque no tengo mucho de nada. Quiero coger los minerales, voy a ir a la villa, ¿vale? Va a ser labor de investigación y labor de comprar, porque... ¿Rapturará con esto? ¡Joder, macho! ¡Qué burro, eh! ¡Qué mal estoy lanzando ahora mismo las... las pokebolas! Eh... Snorum... 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 Nivel 42, Aglali, y necesito otro Piedra Noche. ¿Una Piedra Noche? Contra uno, hembra. No veo... Puerro medicinal, bien. Necesito porros medicinales. Vale, vamos a ver... ¡Joder, macho! Tenemos que... recorrer mucho, ¿eh? Vamos a capturar varios porque no sé cuál es hembra Nivel 39 Ligeros capturados Aepon y Ambipon Bola de nieve Necesito los minerales Más permite Nivel 35 Malo será, ¿no? Pues sí No me lo puedo creer, tío Necesite Para 30 niveles Necesite dos cuchilladas para matar a un Bermite Me parece brutal Aquí me lo debería hacer todo con Infernape Muy easy Snoddle Snoddle Vamos a coger Revivires Vale Un snibu Y la evolución Así que perfecto Pero tengo 21, tío Joder, macho Coñazos Todos No me entra más cosas en el zurrón ahora Debería matarlos Directamente Por tocamiento de moral ¿Qué se me ha caído? Vaya Perashy No sé qué hace La valla Perashy No sé qué más necesitas, tío No sé qué más necesitas Vale Un snibu Me cago en todo lo cagable Pailoswine Te capturo Si me aguantas un lanzallemas No me lo aguantas una llamarada débil No me lo puedo creer Y esto me bajó Creo Joder Lali Si me aguantas esto No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Oh! ¡Uf! ¡Vamos! No debería Pero lo voy a hacer No debería, pero lo voy a hacer Nivel 62 Ventisca No No me lo puedo creer Me lo mata, tío Joder Que fucking mierda ¿Y con quién voy? No sé con quién ir Voy a ir con Snorun Snorun Tilo rápido Ventisca Joder Congelado Tío Helado Se sienten las quemaduras Triturar Ya no está quemado Pero Intento capturar Por las jajas Venga Vamos a intentar capturar A este alfa Vamos Y lo iba a matar A ver Defensa Defensa Si evoluciona No llega Su madre en bragas Vamos Vamos a ver Creamos Ultra Bolas No son muchas Es que necesito los porros medicinales, tío Pero Ya lo haré Piedra esfuerzo Piedra esfuerzo ¿Dónde estás? Aquí Usar apto Y estoy dándole A la defensa Especial Hago más No A ver Que me sale Un Lali Voy a huir Es que soy bobo Me lo mata No me lo mata De milagro Me lo mata Este Vale, macho Que santa mierda A bombas No Que no sé Si será Fácil O no será fácil Dime que solo Él Si parece Vamos a hacerle un golpe aéreo A ver si lo resiste No es muy potente Entonces Ventisca Objetos Ultra A ver si se quiere venir conmigo Vale ¿Cómo no voy a intentarlo, tío? Bomba lodo Polvo esfuerzo Un sim Un sim Un snub ¿Qué hace aquí? Un electabud Allá arriba Hay un Un lali Sin miramientos Usar Y creo que voy a ir a curarme Y ya volveré Conociendo la zona Capturado Vale Graba esfuerzo Pues se lo he dado a eso No quería Pero se lo he dado Vale Es que no quiero que me la leíe este Porque hay aquí El electabud Machop Por aquí es por donde tengo que ir Tiene pinta A ver Vamos a dar una vueltecita más A ver si capturamos Alguno Nuevo Anda, mira Qué suerte la mía Dieciocho Volutas Más Quijarro Pepita Ambipom Oye No he visto Ni un Munchlass Para capturar Aquí es donde me decían Lo del Blissey No Allí había Es verdad Había un árbol que se mueve No creo que aquí haya Burmys Pero No Nunca se sabe Que podemos encontrar aquí He intentado Uh Japini Japini No lo tengo No No te vayas Japini No huyas Vete a la mierda Nivel 61 Como un Japini Nivel 61 Y un Wormadan Voy a huir Japini Nivel 61 Tío Vale Vale Espectacular Apini Conseguidito Ligitun 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Guau Se me caigo ahí Vaya liada Vaya Lufu No Fuck Fuck Como me sobran Eh 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 Y aquí conociendo Duskull Ya lo tengo Ya hice la misión Falta Misdrabus No he conseguido Ningún Misdrabus Estoy al borde ¿No? No Pues esto Vale Y tengo que ir En dirección Recto Y bueno Al menos Todo el sur Lo ve Lo hemos visto A ver Tampoco No sé Qué más Pokémon Tipo hielo Me pueden salir Que me molen Mira Vamos a coger Esa voluta Ya que estamos aquí Lo cogemos Que nunca sobran Vale 16 volutas Y tengo que ir En esta dirección No Fuck my life Fuck it The police Vale Vamos a subir Todo esto Vale Vamos a coger Esta voluta De aquí Volutita 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 Vale Creo que ya tengo que ir En esta dirección Efectivamente Vamos a descender La escala Gladear Perfecto El X Ya tengo Así que me da Un poquito igual Me falta Magby De los babies Me falta Magby De los que Sé que están Y que he visto Claramente Y un Riolu Nunca sobra Vamos a Atacarle Ni se lo esperaba Le tengo A lanzar La Ultra Y Perfecto Riolu No tío No me mates No me lo mates Joder Que lo peor Es que será Complicado De capturar Polmillo Polmillo Rayo Joder Y lo mato Una Grava Esfuerzo A ver Sampito Patonguis Que lo quiero Que bonito Esto Hay otro Hay otro Vale Esta es la gruta De antes Si Creo que es la gruta En la que me metí Antes Y porque no vi Las cosas Y oni Están aquí Todos Tío No se puede Ni observar Ni nada Tío Ni examinar Me sorprende Tanto Repita Repita de hierro A ver Que pokémon Me sale Ay El Burmi Pero es El rosa Voy a ir Otro Burmi Rosa Joder Macho Un Lopuni Mira Justo lo que estoy Tratando De Justo cuando se echa A dormir Vale Pues perfecto Uno menos Me viene Súper bien Capturado Sin que Lo detecten Vale Pues mira Unos pokémoncitos Menos Vamos aquí Y Capitulito De investigación Capitulito De investigación Lo dejamos Bueno Ahora Ahora